Chavales, os presento a Neyvans Oye, te has bajado mucho Ahí está, ahí está Ney ¿Qué os parece? Hola Ney, manda un saludo a mi vídeo, tío ¡Mándalo! Yeah, baby De mi, baby Yeah, baby Hombre, que sí, está perro A ver, oye ¿Puedo poner tu camp por aquí? Continuamente en el vídeo De verdad, pues ya está Hacemos un 2... Un 4.0, chaval Muy bueno ¡Ya acabo! ¡Aaah! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo de Skin Club! Y estáis viendo a Chiquito Padre Sacando bíceps Y a mí aquí increíble que no saco bíceps Pues porque no lo quiero dejar mal para nada Bienvenidos a Skin Club Mil dólares Descripción de este vídeo Tieneis la página donde Os hacen un 10% de descenso Que estás haciendo, tío ¡Hay paisano aquí! ¡Me voy! Venga, hasta luego, Ney Mira que patorra ¿La ves, no? Chavales, un chaval aquí de 100 kilos Nunca os rindáis en esta vida Después de esta magnífica intro de risillas Que bien viene Reis en este mundo Recordaros que en la descripción de este vídeo Tenéis la página de Skin Club Donde desde el link os dan un 10% de bonus Con el primer depósito Y además Os dan porcentaje Dependiendo el dinero que metáis Pues con esto En skins no cuenta Lo digo porque mucha gente luego mete skins Lo digo en todos los vídeos Pero siempre hay alguno que mete una skin Y dice A mí no me dieron un porcentaje En skin no cuenta Solo con G2AP O con tarjeta Pues Visa o Mastercard O All You Want Hola, Ney Como siempre Últimamente en los vídeos Salgo en contratos Negativo de dinero Así que hoy me gustaría Salir bien ¿Qué te parece si empezamos a abrir cajitas, Ney? Perfecto Abre la mía Vamos a abrir la mía ¿Abro la tuya? Sí Venga, vamos a abrir la tuya Muy chiste de siempre ¿Qué haces? Vaya, Usari Comenzamos 6,99 dólares Que se nos van a la puta güey Abriendo la caja de Chiquito Now Y espero que me dé algo profit Como por ejemplo La Dragonfire Pero se va a pasar al Blue Streak Y nos llevamos unos centimillos Unos 60 Vamos a ver Que Ney tiene algo que decirme Vamos a ir ¿Tú puedes, bro? ¿Qué pasa? Ojo ahí Se me parte la polla Bueno Prosigamos Voy a dejar de abrir la tuya Que últimamente tengo muy mala suerte ¿Qué te parece si abrimos todo cuchillos? ¿Todo cuchillos, Ney? ¿El vídeo de solo cuchillos? ¿Vídeo de solo cuchillos? Cajas de solo cuchillos Y tenemos dos para elegir ¿Puedo sacar, por favor, un objetivo en el vídeo de eso? Quiero el Marble Fade ese, tío Vale, vamos a ver Carambit Marble Fade Ice and Fire Es lo que quiero Y ten cost Vamos a darle por price Esto es lo más caro Hostia, hay una haul El Marble Fade Vale Objetivo del vídeo Va a ser sacar el Carambit Marble Fade Porque es el cuchillo favorito del chiquito Y luego como segundo cuchillo O el más caro de todos O el siguiente Lo que quiere decir Que si sacamos el siguiente Ganaremos 400 dólares Pero, como habéis leído en el título Solo cajas de cuchillo Recordaros que tenemos dos La de Eh... Spensys Knife Que no me gusta Un cagarro La verdad Y la de Knife Que me gusta menos Pero bueno Vamos a celebrar Por todo lo alto ¿Esto cuánto costaba? ¿89 o 99? 99 ¿99? Es un poco raro ¿Qué también te digo? ¡Apa! Comenzamos fuertísimos, eh ¿70? 71 Vamos Venga Si adivinas tres seguidos Quedándote a 5 euros por arriba o por abajo Te doy el tercer cuchillo que caiga Vale Llevas uno Vale Segundo Algo decente, por favor Buah, aquí ya se está en bajo Rápido Eh... 57 Buah, te has quedado la fuga ¡Apa! Ya no jugamos más a este juego Algo decente O sea, es la tercera Pásate Bueno, yo creo que puede costar más pasta, ¿no? Bueno, el primero más o menos que recuperamos Me va a ir a la de cuchillos canos Que creo yo que va a ser una mejor opción Luego, al fin y al cabo Nos la vamos a jugar en contratos Lo que viene a ser algo habitual ya en Skin Club No sé Ney, el vídeo empieza en el minuto 7 siempre Ya Venga Porque es que todo esto que vais a ver ¡Hala! ¡Vayan los coas! ¡Oh! Hostia, 35 dólares al suelo Cuidado, eh Chavales, recordaros que tenéis en la descripción el bonus Y que hay más cajas, ¿vale? O sea Bueno A ver Hostia Hostia, estoy estampando muchísimo Creo que me voy a rajar, eh ¿Pero qué? Oye, ¿dónde ha abierto esta caja el bastardo? ¡Ay, Nugreit! La saca Nugreit, chaval La saca Nugreit del bastardo De momento, cero profit En ninguno hemos ganado ¿Qué caras están partidos? ¡Ah, pucker! ¡Si tu falta está chetada! ¡Y una polla! ¡Ojo! ¡Bien! Eh, 140 Bien, 160 ¡Vamos! ¡Coño, ya la hora! 700 Madre mía, palma las 100 ahora mismo Tal cual, 100 Bueno, a ver Podría ser peor Vamos a abrir esta, 99 dólares A mi niño, por favor Puede ser el vídeo más rápido Skin Club, también te lo digo, eh Porque entre la intro Estampada de tiempo Que te encanta enseñarnos tus piernas de pollito José, dos daggers, no te pases Madre mía, eres corchet, tío ¡Hala, es corchado! ¡Dame algo decente, por favor! ¡Se pasa! ¡Se pasa! ¡Hombre, que se pasa! ¡70! ¡Hala! Cuidado los contratos Que el día de hoy empezamos Por debajo de lo normal, eh Por favor Ruscoas, ¿no? Pásate, pásate, pásate Ese está bien, este está bien, eh Bien, 97 ¿Cómo? 105 ¡Qué caro compras tú! Te lo vendo O sea, queda el Damascus, ese A ver, vamos a ver En total tenemos 822 Hemos palmado 170, eh ¡Uf! Así que venga Vamos a ir o porque la de Ando Como he dicho Es un vídeo exclusivamente Solo de cuchillos Así que el primero grade Va a ser este 45% Bueno, unas chuscodagas Por unas guajitas Será para evolucionarlos después Y va Muy rápido, ¿no? Va muy mal Muy mal Horrible Vale, se pasa a Guenca Primer contrato Suelo Primero grade Lloramos 77 Oye, nos vamos a ir tristes Tenemos que hacer un por 3 Por favor Eso sí Como palme esta Ya me tengo que ir al tocho Tocho Va bien, ¿no? Va muy rápido Va muy rápido Otra vez Hola Madre mía Si lo hubiera metido un 30% Habría sido millón, eh A ver, yo Que reón, eh Que toca ya Que caiga una de 30% Si metemos esta Por favor Si pierdes esta, ¿qué? Va muy bien, eh No, va muy rápido Otra vez No, no, no Borde, borde, borde Ala Venga, dolor de pecho y de espalda Patina más si quieres Acaba aquí Si, total Hostia, que dolor de espalda, niño Por 5 Vamos 372 Hay que sacar este Vamos Eh, que nos vamos al suelo ¿Eh, chavales? Va bien Va bien, ¿no? Va bien Patina, patina, por favor No me nadas Vale, vamos Vamos, hostia Importante, eh Importante También digo que ya estaba yendo Demasiado fuerte ¿Te has dado cuenta, no? Del detalle ¿Qué te parece este? Es un 50% No, no Más porcentaje Hombre, es Claro Es evolucionar Un good knife Por el elemento de la bayoneta Como los Pokémon, tío Vamos Ya ves Lo que pasa es que los Pokémon Tienen su 100% de upgrade Esto es un suelo No va a patinar tanto No, no Patina, patina, patina Vamos Vamos Nate, tengo noticia buena ¿Qué te parece si sorteo el Bowie Knife Steinet? Para miembros del canal ¿Chavales? 100 pavos Sí, se me ha ido Take Chavales Estás viendo, Nate Pero ¿Me puedes acoger, por favor? No Ay, Dios mío Yo te quería, te lo juro 1.12 Mientras se va mandando, amigos Yo creo que puede ser una buena opción El pensar que no sale gratis Porque claro Ahora mismo voy palmando 912 y tanto A ver, Nate Yo estos tres no me importa quedármelos ¿Vale? Yo iría por el mar alfaz de ese bus Vamos a darle a esto Es muy fácil Si pierdo esta Es dolor de pecho Porque al fin y al cabo es 180 dólares por uno de 225 Es muy complicado de que caiga ahí Patina, patina, patina Bien Nos lo llevamos Esto me gusta Hemos cambiado dos mierdas Por un cuchillo decente Y tanto que molan Pero si lo pierdes es el dolor Y ahora se viene el susto, Nate 80% 80% Puede ser tuyo ya, eh Uy, no, no, no Si están pasando 600 al suelo 62 Está hecho Son 413 por 671 Tuyo Frena, 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 frena Frena, frena, frena ¡Hostia! Oh, Olin Te acaba de ir mucho Vale, tranquilo No, no, escúchame Hay que hacer la épica Es un 25% No, no, no Me la voy a jugar el último al talón Que si pillo este Cumplimos el objetivo, Nate No, no va a llegar No llega ni harto de vino Cuidao, vea el susto Cuidao, vea el susto Hostia, es un 42% bro Oh, great Estamos en Olin Yo no puedo subir un video Es que el que ha perdido todo Te lo juro, Nate Patina O sea, frena 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 tuyo Chavales Como ya le he dicho a Nate En privado Que hemos estado hablando ahora un rato De que hacía De si me tía de mi propio dinero En plan a lo loco Para intentar hincharme O la posibilidad número 2 Que era Volver a vender el cuchillo No aceptarlo Y jugarme vuestro regalo Vuestro sorteo He pensado la posibilidad de que Chicos No todos los días es domingo Yo puedo también perder De hecho creo que Hoy es el día más gordo Llevamos 3-4 videos Que estáis viendo Que en las cajas No me tocan cosas muy molonas Pero es que el día de hoy Los cuchillos han sido susto Y no solo eso Que los ucretas han sido susto Pues nada Recordaros Lo único que tenéis que hacer Para entrar dentro del sorteo De este cuchillo Bugo y manchado En deplorable Porque no me puedo estirar más Es que ya la estampada es gordísima Tiene un precio de 92 euros Lo único que tenéis que hacer Es ser miembros del canal Donde pone ahí al lado Del botón de me gusta Que ya que estamos Si le dejas el me gusta Y te suscribes al canal Y activar las notificaciones Para que cada vez que suba un vídeo Te llegue un mensaje Diciendo Ostia ¿Por qué no has subido un nuevo vídeo? Estaría puta madre Pero solamente para miembros del canal Así que aprovechar Porque hay sorteo tocho Y como vea Que mucha gente Apoya este vídeo En el próximo se vendrá Sorteo de 200 dólares Prometido De la mano del niño Jesús Que soy yo Mil besos Y hasta la próxima Me voy con un sabor Agridulce Nos vemos Adiós Adiós